Hola amigos, hoy día voy a preparar huevito frito. Voy a hacer dos cosas, huevito frito inglesa y huevito frito normal. Entonces, pero primero los huevos hay que lavarlas, ya que para no contagiarnos otras cosas. Hay que lavarlas. Entonces tengo sartén acá que ya utilicé. Y aquí agregué un poquitito de aceite. No necesito colocar aceite, solamente para que se bañe el aceite nada más. Y dejamos que esté bien caliente y ahí vamos a freír. Pero primera vez cuando lavan el sartén de ahí, cuando quieren freír, el huevo se pega. Eso es normal, pero después los restos los huevos se van a freír muy bien. Bueno, entonces, vamos a colocarlo. Solamente el aceite le agregué, digamos, para empapar la sartén nada más, por abajo. Normalmente no tiene aceite si se dan cuenta. Como no tiene aceite este huevo, voy a freír normal. Cuando ya es ancoche, cuando ya usa mucho, voy a voltear. Ya está. Lo que voy a hacer es voy a voltear. Este huevo quiero prácticamente casi sin aceite. Miren, está seco. Miren, está seco, seco, seco. No hay aceite acá. No hay aceite, ¿por qué? Porque simplemente he bañado el sartén. Por abajo nomás he bañado, aquí. Aquí he bañado, digamos, el aceite nada más. Ya que hay personas que han quejado. Entonces voy a voltear para que sacoche. Voy a voltear para que se sacoche. Y voy a retirar en un platito. Voy a dejar que se doren. Y voy a retirar en un platito. Y ya está. Voy a sacar. Ahora sí, sí lo voy a agregar. Aceitito, pero no mucho. Solamente tapar nada más el sartén. Pero no solamente que voy a empaparlo, sino que va a haber ahí aceite. Si se dan cuenta, ya hay aceitito, miren. Esta cantidad. Ahora sí voy a freír huevo inglesa. Voy a colocar huevito. He partido acá, se parte aquí. Y me acerco y le coloco un patito. Miren, cuando hay aceite se pone así, está friendo ahí. Y ya está. Y ya está. Gracias. Ya está, salió doradito como a mí me gusta. Ahora otro huevo también. A mí, por ejemplo amigos, a mí no me gusta colocar el aceite, si se dan cuenta, cuando está friendo otros agarran este, ¿no? Aceite de acá lo jalan y le colocan así el aceite. No me gusta porque así sería más aceite, ya que aceite no podemos consumir mucho tampoco. Huevo inglese, otros, imagínense, comen crudo. Entonces, a mí me gusta así nomás, frita, otros huevo ingleses dicen y le hacen, llenan bastante aceite ahí así, ¿no? Unos tres veces de aceite le bañan y le sacan, pero así a mí no me gusta porque al final puro aceite me esté comiendo. Entonces, ya no me gusta ni así. No me gusta así nada. ya está mi huevo inglese. ahora si voy a disfrutar mi hermuerzo suscríbanse amigos y activen las campanitas para que nos sigan eso fue todo amigos, hasta pronto